Hola gente aquí su presentador Frank Skeleton Productions y hoy pienso analizar a Art Black, antes de todo quiero analizarlo porque me falto muchas hazañas cuando lo enfrente con Zep sin más relleno con el Zep. Art era un abogado que se dedicaba a proteger a muchos criminales por esa razón serie enviado a los juegos de Saw 4 en esos momentos se encontraría con Trevor aún que por mala suerte de Art lo tuvo que matar para sobrevivir y ganar los juegos de Saw, aunque no terminaría el juego aún ya que Art sería obligado a disfilar a los detectives Mac y Rick, aunque para mala de suerte de Art recibiría un disparo en cerca del pecho, Art intentaría convencer a Rick que no le dispare, aunque Rick por enojo de la muerte de Rick le dispara en la cabeza de Art acabando con su vida, fuerza pudo forcejear por momento con unas cadenas, le clavo un gancho en el hombro de Trevor, se quitó un gancho que tenía clavado en su pie, de una patada hizo retroceder a Trevor y antes de todo recordemos que Trevor era un tipo corpulento, de 4 martillazo mato a Trevor, pudo abrir su boca con dificultad, secuestro a la familia de Rex especulativamente, agarro las piernas de un Eric debilitado para que no se moviera y su mejor que se pueda defenderse antes de todo seguro algunos dirán que fue Hotman pero miren esto y lloren xdxd antes de todo agradezco a Strang por dejarme usar esta foto que el mismo lo tomo, en resistencia soporto que Trevor lo arrastre, que Trevor le clave un gancho en su pierna, soporto un fuerte golpe de Trevor y Trevor es un tipo corpulento, soporto abrir su boca y quiero recordar que la boca de Art estaba cosido por Lawrence Gordon, soporto que Eric le dé una fuerte patada, soporto tener por más de una hora un cortador de espina dorsal en su espalda y soporto un disparo cerca del pecho y antes de todo ese disparo pudo haber causado daño en los pulmones o hasta la misma muerte aunque Art pudo seguir vivo después de eso, en velocidad de combate pudo clavarle a Trevor un artío sin que reaccione, le dio una patada a Trevor sin que reaccione, mantuvo una pequeña pelea con Trevor aun que Trevor estaba ciego, pudo agarrar los pies a Eric para que no se moviera, sometió al teniente Rick sin la familia de Rex especulativamente, en velocidad de reacción bloqueó un golpe de Trevor con unas cadenas, en desplazamiento pudo caminar después de la pelea con Trevor y puede caminar y correr, en inteligencia sabe usar una revolver, pudo crear los juegos terrible o al menos eso dice la wiki, tiene algo de experiencia en el combate cuerpo a cuerpo, es un abogado que logró liberar a muchos criminales, pudo seguir las reglas de South 4 y supo donde vivía Rick, en armamento lleva una revolver, en debilidad es que reacción no es muy buena.